La noche de Mirza Con nosotros la señora Mirta Legrán ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias Nuevamente con ustedes para pisear nuestras noches de Mirza Gracias chicos, muchas gracias ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Muchas gracias Un beso para todos Bueno, ¿Lluviosa la noche? No, ¿no? No llueve ahora, ¿no? Bueno, miren qué bonito es lo que tengo Es una belleza esto que tengo puesto hoy Miren qué elegancia Un poquito más baja la música, por favor Es un vestido en chifón y organza de seda natural negro Miren con unos volados preciosos acá Y en las mangas también en los puños Este vestido tan espectacular Es de la señora Elsa Serrano 4802-4529 Y le mando este besito Vaya porque tiene cosas divinas, ¿eh? A muy buenos precios Así que es una belleza esto Miren cómo está hecho este vestido El chifón, ¿eh? Tenía una cola también, ¿no? Me hice cortar un poquito Siempre hay uno que me pisa la cola, che ¿Sabe quién es? Mirá el Rivas Camina detrás mío Acompañándome Para atrás Precioso, ¿eh? ¿Les gusta? Cambié mi peinado hoy, ¿eh? Un poco de flequillo ¿Cómo se usa el flequillo? Flequilludos todos Hombres y mujeres Miren los zapatos, qué lindo Son de lonté Divinos, ¿eh? Preciosos, ¿eh? 4 No, no tengo número ahí Son de lonté de raso y negro Con estracias sabaches Hay que separar, chicos Una cosa de otra Si no, uno se confunde Miren qué bonitos Divinos son, ¿eh? Preciosos ¿Les gusta? Sí, divinos Estoy divina hoy El reloj es feroz Miren qué bonito Precioso ¿Qué tal, Barcia? Divino, ¿eh? Cuida mi piel La doctora Mabel Tamarit Cosmetóloga 48090229 Y le mando este besito, ¿eh? Les muestro mis anillos Miren qué lindos son Preciosos, ¿eh? Divinos, ¿eh? Este es precioso Una lindísima pulsera de perlas Perlas dudas Yo dije, vamos a ponernos unas lindas perlas Este chiste hace 40 años que lo hago Y nunca se ríe nadie Soy yo la única que se ríe Qué linda la pulsera ¿Con qué cámara estoy? Allá estoy, ¿no? Sí, ahí Ahí, precioso Mis aros son divinos también Son de Tower De Mar del Plata Me los trajo Hidalgo Ríos ¿Quiénes están hoy conmigo? ¿Quiénes han venido? A ver, están los reyes Vamos a aplaudirlos, chicos Porque son tan consecuentes Que hay que aplaudirlos Siempre brillando Siempre brillando 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 siempre Brillando más esta vez Siempre brillando Acompañan esta noche a la señora Milta Legrán La señora Patricia Sosa La señora Patricia Sosa El señor Guillermo Coppola El señor Ergun Demir La señora Gisela Bernal La señora Jazmín Natur El señor Maximiliano Montenegro Con nosotros La señora Mirta Legrán Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien Muy bien Qué Dios que tenés, querida ¿Cómo soportás tanto? Y la verdad, sí Con mucha fortaleza Y tratando de focalizar siempre En lo más importante Que es mi bebé Hay que preservar ese bebé Sí, hay que cuidarlo Sí, hay que cuidarlo mucho Totalmente ¿Cómo le vas, Sosa? Está preciosa Muchas gracias, Mirta Mirá quién tenés al lado Mirá quién tenés Ay, pero sí Al quemar Entiende algo, ¿no? Entiende algo ¿Entiende algo? Ya estoy entendiendo y hablando ¿Y hablando también? ¿Pupagleo? Sí Sí, un poco Habla un poco Bueno Me quise aprender algunas palabras Pero imposible ¿En turco? Sí, imposible Imposible No, no sé decir nada ¿Cómo se dice cola? Merhaba Es merhaba Pero se pronuncia ¿Cómo? Merhaba Merhaba Hola, hola Es merhaba 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 No, no podemos decir Merhaba No, sí ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué va a pasar con la economía? Después nos vas a contar, ¿eh? ¿Cómo no, Mirta? Muy bien Vamos a hablar un poquito Un poquito ¿Cómo andas, querido? Bien, gracias a Dios Siempre te digo ¿Por qué no te teñes el pelo? Porque es Capabianca Te pregunto, te pregunto Por preguntar Capabianca Lo traigo de papá De mi hermano Desde chico tenés canas Sí La gente no te reconocería Sin canas, ¿no es cierto? Esa es su personalidad Aparte se aparece un día Para el otro Con, no sé Color raro, ¿no? Pero yo siempre fue Capabianca Durante muchos años En Nápoles Era Capabianca ¿Así te decía? ¿Así? En el 90 Después del Mundial Pasó ese grito De euforia Y de agradecimiento Al hombre Que acompañaba a Diego ¿Traducirle? Sí Pasó así ¿Él sabe quién es? ¿Sabe, no? Sí, sí La mano derecha Durante años Fue mano derecha De Diego, ¿no? Pasé a ser Capabianca Filho de putada O sea que siempre Tuve mi contado Hay que dejarlo así Hay que dejarlo Y el otro día Lo vi a Samit Ayer creo que bailó Que hizo de Sandro, ¿no? Sí No sé si era pelo teñido Peluca Era su pelo Era su pelo teñido Sí, sí, era su pelo teñido Claro, claro, sí Muy divertido Muy divertido ¿Cómo era su pelo teñido? O sea, le habían hecho un color Claro Claro, sí, sí Bueno, qué bonito tu vestido Quiero contar esto Estaba hace cuatro años Porque me pasan esas cosas A ver Estaba... Con honra Con honra Con honra, sí Con honra Estaba hace unos cuatro años Tres años En un escenario Ojalá la señora esté mirando Y se acerca una señora Y la banda tocando Yo no escuchaba nada Con dos bolsas Y me decía No entendía nada Al final Me acerqué Me agaché Me hablaba algo De un barco Me hablaba algo Yo entendí Titanic Me hablaba algo Que había heredado Un vestuario Que ella no lo iba a usar Que quería dármelo a mí Una señora mayor Y bueno No entendí mucho Le agradecí mucho Lo pasé Y cuando me lo dan Pesaban esas bolsas Adentro estaba este vestido Divino Divino Que se lo di a Roberto Piazza Porque me lo... Ah, te lo adaptó Me lo adaptó al cuerpo Este vestido Que era alto hasta acá Ah, te hizo un escote Pero me hizo un escote Muy bien, muy bien Claro Que acabo de... Qué maravilla Y luce muy bien Es una cosa No, aparte lo miró Roberto Piazza Me dijo Esto es una cosa Está espléndido ¿Quieres mostrarlo? Pónete de pie Sí, cómo no ¿Van a mostrar la ropa? De entrada Porque no me olvido Ahí está, ahí está ¿Dónde voy? Ahí adelante Ahí, ahí Qué bonito Hermoso vestido Bueno, los zapatos son míos Estos zapatos son míos Qué precioso vestido Hermoso vestidos Muy bien, muy bien Aparte, cada vez Por Roberto Piazza Digo ya Por quien estoy peinada también Sí, también Por Jorge De Leo Paparella De Las Lomas Sí, maquillada Por Cholu Makeup Sí, este vestido lo usé Para hacer el último videoclip Que todavía no está listo Ajá En Málaga Ah Con Chucho Valdés Con el maravilloso pianista Con Chucho Valdés Sí, 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 famoso Vengo de hacer Cubano, ¿no? Cubano Cubano Sí, sí, sí Uno de los Tiene nueve gramos Siempre está igual la Sosa Sí Lo pasan los años Sosa Bueno, muchas gracias Tiene una genética Idética de la época de la torre Ay, voy a venir siempre acá Para que me digan esas cositas ¿Querés mostrar tu vestido? Sí, cómo no Ayúdenla porque esas sillas son pesadas Ay, perdón Ay, qué cuerpito Qué cuerpito Menos mal que me paré antes Mirá qué figura, ¿eh? Para la jaula de la moda esto, ¿eh? Gracias Claro, dedicado a la jaula de la moda Bueno, este vestido es de mi amigo Facundo Wendler Que está acá presente atrás de cámara Tiene una espalda Qué hermosa Muy linda El collar es de Alicia Zanza Que siempre me acompaña Me peinó Sergio Bertrán Un amigo Y Pavo de Saner en el pelo Y el detalle de las uñas Que es de Luli Gugli Que es una amiga también ¿Y el maquillaje? Pavo de Saner Ah, lo dijiste Sí, sí, que la verdad agradezco a todos ¿Los zapatos? Los zapatos son míos Ah, bueno Bueno, muy elegante Está esplendido Segura Qué cuerpito Qué cuerpito Cómo bailó, ¿eh? Hizo de la Pantera Rosa Muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias Difícil, ¿eh? Difícil Nosotros nos divertimos muchísimo Tengo un equipo Realmente maravilloso Cata, Nico Y nos acompañaron varios artistas más Así que la verdad que el bailando es increíble Es una ventana maravillosa Cómo bailaron ayer Cómo bailan de bien Qué maravilloso Yo les pondría 10 a todos Sí Es una ventana maravillosa Sí Jasmin, ¿querés mostrar tu vestido? Que es muy bonito también Claro que yo no sé hacer esto Para mí Esos aros son muy preciosos Acá Ahí está Bueno, los zapatos son de Jasmin Scarponi Que es una amiga diseñadora Ah, Jasmin y Jasmin Sí Sí, el vestido es de Satya Un diseño de Mónica Sokolowski Los aros son de Luna Garzón Y el maquillaje y todo es de la producción Muy bien Muy bien Muy bien Los aros son divinos, Jasmin Sí, son de Luna Garzón Ah, dijiste recién Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico hoy ¿Qué tal? Buenas noches a todos Bueno, les comento que el menú fue preparado por Part Tower Hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles Para la noche de hoy les preparamos un revuelto a gramajo Acompañado de papas parmentier Pisto de vegetales Y huevo poché En el segundo plato vamos a tener una trucha patagónica Acompañada de un puré de coliflor Y puerros braseados ¿Todos comen pescado? Qué rico Tenemos preparadas unas pastas para Sosa Ah, pero bueno, como el pescado Bueno, después vemos Ya se la prepara, no, no la la comes Bueno, me como las pastas También como pasta Come doble, come el pescado y las pastas Son tan flaquitas que podés comer doble Bueno, y de postre vamos a tener un cheesecake de dulce de leche Acompañado de unos frutos rojos en compote Qué rico todo, muchas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Gracias El menú fue preparado por Part Tower Hotel Y nuestro chef es Martín Valerio Rico todo, pueden empezar, ¿eh? Gracias Bueno, Coppola ¿Cómo está el tema Maradona, Claudia? Qué tema Está picante Complicado, ¿eh? Sí ¿Cómo salió a la luz todo, eh? Vos traducíle, Jazmín, ¿eh? Porque si no Yo digo Lo necesito no va a entender Manje, manje Gracias Él es un fan de Maradona Sí, ya sé Y es de Boca Y estuvo con Diego Él no quiere decir si es de Boca o River A mí me dijeron que es de Boca Boca o River Me instituió Él es del fútbol argentino, me ha dicho Así en este tono ¿Así? En el camarín ¿Qué dijo? El tan fan que era de Maradona Que lo conoce desde los ocho años, ¿no? A Maradona Le pedió una camiseta a Guille Pero Guille no quería soltar una camiseta de Maradona ¿Trajo una camiseta? No, no Él le pidió A Ruiz le pidió Y quiere cambiar diez por una Sí, le dice De diez maneras diferentes Le pidió una camiseta más de Maradona ¿Quiere más? ¿Pero él estuvo con Diego? ¿Le podía haber pedido una camiseta? Sí, sí, le pidió una ¿Ah, sí? Sí, Pita Noel Entonces tiene Pero cada camiseta tiene su historia Él está más detrás de la historia Que de la camiseta en sí Él tiene una de los ochenta y seis Y a Marcelo Hugo A Tinelli le entregó una del fútbol turco, ¿no? De la tazaray De la tazaray Sí, sí Marcelo Tinelli Que Marcelo Hugo conocía Él sabía Conocía a los integrantes, ¿no? Tinelli Villurdo Sí, sí Ahí está la foto Ahí está la foto, sí Sí, sí Diego está otra Qué linda foto Diego es otra cosa Diego es otra cosa ¿Cómo bailó de bien? ¿Bailaste muy bien, Ergul? Tú has très bien dancé No, no, no ¿Querés verte? ¿Quién es la islam? 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 Mirando a la Gisela diría que yo no sé bailar O sea, me da vergüenza bailar Decine si quiere verse que lo mostramos entonces ¿Quién es la islam? Sí Sí, por favor No, por favor No, 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 no ¿Vos está preparado? ¿Quién es la islam? Sí, sí Sí, sí Está organizado A ver, señor director Lo es Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Quién es que se golpeara con las boleadoras? ¿Quién es la islam? No, no ¿Quién es la islam? ¿Quién es la islam? ¿Quién es la islam? Se golpeó la cabeza Las rodillas Las piernas Sí Pero muy bien A mí me gusta cuando hace el tanguero Tango y absolutamente Sí Muy bien Muy bien Me vas a comentar algo, Pato Que es muy difícil para él Que no conoce el idioma Adaptearse tan bien a estar acá Te veo como en familia Sí, sí Te veo como en familia Me gusta Buenos Aires Sí Te gustamos los argentinos ¿Te gustamos los argentinos? ¿Tienes los argentinos? Sí, sí ¿Tienes los argentinos? Primero quiere decir que ser invitado a este programa una vez es un honor La segunda es la creme de la creme La creme de la creme En la tercera no sé O a la casa de usted O usted venga a la mina Dice, no se confunden Él está en hotel, ¿no? ¿Vive en hotel? Sí ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Y conoce algo más fuera de Buenos Aires? De la Argentina Mar del Plata Córdoba Tiene que ir al interior nuestro Es maravilloso A él le gustaría conocer la pataguana Sí, se va a lobo, ya bien Si tuviéramos tiempo A clave, ensayan todo el tiempo Todo el tiempo Todas las 10 Pero vamos a ver Sí, por ejemplo, hoy ensayamos a la mañana Ensayamos, digo, él ensayó Después fuimos a Un Sol para los niños Ah, estuvieron, claro Un Sol para los niños Estuvieron a la novia Él va a conseguir una novia ¿Acá? Seguir y Bull Jackson Yo creo que hay varias Seguir y Bull Jackson Pero tiene una novia, ¿eh? Pero tiene novia Tiene una novia afuera Sí De hace muchos años Yo me informé ¿Pero eso es infiel? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene una novia afuera? Yo ahora no soy infiel ¿Qué es lo que sea? Una materia dificilísima de aprobar la fidelidad Dificilísima Si nos sacamos las caretas Vamos a sacarnos las caretas ¿Viste que en el nuevo código civil La infidelidad no es motivo de divorcio? ¿Sabías? Las cosas hay que plantearlas Yo soy de ese día Yo soy de ese día Y él tendría que plantearle a su novia Que tiene hace 10 años 11 ¿Ok? Estoy informado De que su intención es quedarse en Argentina Y que traiga la novia Pero está buscando una chica con casa Para que le dé alberge ¿Vos estudiaste toda la noche? También Tengo besadores de los invitados ¿Tú entiendes, Sergún? Lo que yo estoy diciendo Le hablo así en turco El idioma El turco ¿Y dónde está la novia? ¿En Francia? En Turquía ¿En Turquía? ¿Por qué no la invitás? ¿Qué viene? Tiene muchos exámenes Ah, ella es estudiante, ¿no? Sí Profesional, ¿no? Sí, está haciendo exámenes Para entrar al Ministerio de Exteriores Ah, sí, eso le había escuchado yo Sí, sí 365 exámenes por año No tiene un día libre No, pero sí Lo pensamos para un futuro Pero qué confianza debe tener en él Para dejarlo así Porque en las argentinas Se ha morrado Sí, yo también confío en ella Sí, es cierto En finalidad no hay motivo de divorcio No, no Si el engañado no quiere No, ninguno de los dos Cualquiera puede ser infiel Cualquiera de los dos Y no hay motivo de divorcio Es revolucionario esto Dicen que es un poco divorcibil Bueno A mí no me parece bien Es infiel, bueno Sos infiel, chao, andate Pero lo hablamos, Mirka Lo hablamos Antes de llegar a situaciones límites Yo he sido un muchacho movedizo Sí ¿Qué nos querrá decir con eso? No En una época Y hoy Qué exitoso fíjate Has tenido mujeres muy bonitas Muy bonitas Y ninguna te habla mal Y eso ¿Por qué ninguna habla mal? Qué bueno es ¿Cuántas hijas mujeres? Tengo cuatro hijas mujeres Natalia de 40 años Perdóname Bárbara de 28 Con Amalia Yuyito ¿No? Esa era de Amalia Yuyito González Le mandamos un beso a Yuyo Camila de 14 Y Elisabetta de 6 años Con su actual mujer Besos para todas las amo El 25% de mi corazón Le pertenece a cada una de ellas 25 más 25 Rodeado de mujeres Siempre estuve rodeado de mujeres Claro A mí me encanta la solución Un hombre que en su profesión Ha estado rodeado de hombres ¿No? Todos hombres Exactamente Muy bien Con el fútbol Muy bien Con el fútbol Bueno, estábamos hablando Sobre el tema Maradona Y Claudia Sí Yo te decía El tema picante Y nos fuimos a Irgun Bueno El amigo que lo necesitaba Yo hago de la amistad Mirta Un culto Un culto Para mí los amigos Me han ayudado Lo siguen haciendo Yo me vengo de Cuba Te diría Prácticamente Sin un peso Y no me avergüenzo Y no se me cae un anillo Y no Y encontré aquí El apoyo De amigos Que por ahí Yo me había alejado Producto De mi estada en Cuba Que me ayudaron Hasta hace muy poco A recuperar El departamento Del Libertador Por ejemplo Ah, lo recuperaste Sí, gracias El famoso jarrón Está ahí todavía Está todo Te voy a invitar a comer ¿Se acuerdan del jarrón? Sí, sí Inolvidable El jarrón Sí, sí Un tema también En Pompeya vendían Jarrones tipo Coppola ¿En serio? Sí, sí En la feria decían Jarrones Hay que explicarle Jarrón es tipo Tema jarrón Tema jarrón Tema jarrón Ajá Estaba la droga Adentro Y había encontrado La droga Cuando hicieron Una riqueza ¿Se acuerda? ¿Te acordás Faxi? Sí, sí, claro Tema triste Para la justicia argentina Y hoy Estuviste preso ¿Cuánto tiempo? 97 días En Dolores, ¿no? 60 en Dolores 37 en Caseros El peor momento Digamos El más duro Pero no por mí Por mamá Por papá Por mis hijas O sea, la vergüenza Que ella sentía De que su hijo Era el gran Narcotraficante internacional Y se le había ocurrido A un juez Hacer esa denuncia Junto con los policías Su secretario Que yo no los nombro Porque ellos tienen hijos Y tienen familia Y yo tengo la delicadeza De no nombrarlos Y hace muy poco El Papa recibió A este ex juez Porque es valido De Alicia Barrio De Alicia Barrio Y a mí no me pareció mal Es una periodista Que está muy cercana Al Vaticano A su santidad Pero fue procesado Sí Fue procesado Condenado Y cumplió su condena Mirta, ya está ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con este hombre? Erradicarlo Ya está Él sabrá por qué lo habrá hecho Nunca tuvo la valentía De decírmelo A mí me hubiese gustado Que un día me diga Mirá, me pasó esto Y me mandaron Me empujaron Lo sentí Pero te quería decir Hoy casualmente Hicimos una nota Con Cori Y con Eli Para una revista De actualidad Y el fotógrafo Pato No me acuerdo el apellido Me decía Yacometi Yacometi Muy bien Yacometi Me dijo No, Yacometi 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 es el ejecutor famoso Bueno Yacometo Está siempre en Mar del Plata Sí, está siempre en Mar del Plata Él me decía Con la impunidad Que trabajaban Dice que ellos estaban cubriendo En Dolores Y en Pinamar Y que tiraban nombres al azar O sea que le podía haber pasado A cualquiera De todas maneras Con esto no digo Yo también hacía Salía Mujeres Voluminosas Voluntosas ¿Qué tenían en el pelo? La noche Voluntas Voluntas Muchos cuerpos Pero Claro, no soy Ergun No tengo la La Facha de Ergun Ergun Lindo muchacho Mira que sonrisa La sonrisa Muy interesante Sí, la verdad que tiene una sonrisa preciosa Él sonríe siempre Muy bien Y eso es lo que no hay que perder Venga Es un hombre educado Fino Inteligente Culto No, no exagere por favor Es un encanto de persona Bueno y entonces Seguimos con el tema Con el tema Yo te desvío Me gusta el tema de Maragona y Claudia Porque es un tema muy incantio Yo digo Me tocó a mí Después de haber sido La pierna izquierda El resto del corazón que le quedaba Su viejo Aquellos que por ahí atacan la memoria de Diego Yo le quiero decir Que hace muy poquito falleció su padre Sí, sí Él me llamó para que lo acompañe Un acto que yo no me voy a olvidar Porque yo quería mucho a don Diego Él tuvo la delicadeza de llamarme Sí, sí, sí En el mismo instante que me llama Me dice el motivo del enojo Ah, sí Que no era el económico Afortunadamente me sacó de encima Eso que yo tenía Que ya lo había aclarado Pero me sacó de encima esa El por qué Y me lo hizo saber ¿Podemos saberlo? No ¿Eso fue por teléfono? Sí, sí Ni bien Sonó el teléfono Corina me despierta y me dice Guilla está sonando el celular Y yo siempre lo tengo apagado Y ese día quedó prendido Suena Levanto Y me dice Pa, pa, pa Yo un insulto Cariñoso Un insulto Venite para acá Nos encontramos En ese abrazo Cerré una página De un libro Que yo tenía abierta Mirita De un tipo Que amo Porque yo lo amo Y a mis amigos Le digo Yo vivo diciendo Es claro un hombre Decirle a otro hombre No, no Yo se lo digo Pero se los vivo diciendo Yo tengo amigos A los que amo Porque me han dado Esta posibilidad De que estar acá De estar bien De tener la mujer que tengo Yo leí una vez Que vos dijiste Que estabas enamorado De Maradona Total Nos faltó La cama no Porque la hemos compartido Sí, sí La compartieron Infinidad de veces ¿Vos querés saber detalles? No, no, no Esos detalles no No Yo quiero saber Quiero que me cuentes Cuando fuiste a ver ¿Quieres saber detalles? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo entendió? Ah, bueno Se lo dijo en inglés Este, cuando visitaron Un jeque árabe ¿Te acordás que me contaste Todo lo que pasó? Pero eran dos mil árabes Sí En Libia Casamiento del hijo Del líder Catafí De Catafí Sadi Catafí Sí, Catafí Ah, sí Pero se casaba Sadi Entonces fiesta Increíble Invitados Le cobramos una fortuna Por ir a ese casamiento Invitados Yo había comprado Dos candelabros De plata en Cartier Sí Que los había comprado Para regalárselo A los novios Llegamos a un hotel Internacional En Libia Porque habíamos hecho Una visita anterior En la que Diego No había podido conocer Al líder En esta segunda La intención Era conocer Era el casamiento Del hijo Suponíamos Que le iba a estar Llegamos a la fiesta De casamiento Dos mil árabes Todos vestidos iguales Los únicos Que estábamos diferentes Éramos Diego y yo De traje Yo candelabro el mano Caballos árabes Haciendo una demostración Una cosa increíble Cien árabes Comiendo de la misma Paellera Con sus cucharas Entonces Diego me dice ¿Dónde me trajiste? ¿A dónde está? ¿No está el novio? Dos mil tipos No hay una sola amiga No hay niña Acá van los hombres De un lado Las mujeres Ni alcohol No alcohol No alcohol No alcohol Y empezó Una fiesta muy especial Total Como una fiesta De las costumbres De las cosas Claro, claro Entonces Me agarran de un brazo A mí De un brazo a Diego Nos suben a un auto Y nos llevan Le digo ¿Ves esto? Por tu culpa Insulta No estaba el traductor De repente Una luz tenue Se va agrandando Se va agrandando Se corre Se corre La cortina De la carpa Y estaba Cadáfi Diego entra Desesperado Contento Feliz Yeah 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 Le empieza Un grito Que no sé Donde le salió No estaba el traductor Y Cadáfi Le hace Yeah Le contesta Habrá creído Que era un saludo Nuestro ¿Y qué querés decir? No Diego no sabía Qué decir Yo tampoco Nos quedamos Un hombre Imponente Con su capa Con su sombrero Tipo cuadrado Sí Muy Brazos cruzados Bueno Hasta que llegue El traductor Se disculpa Porque no lo había visto En el primer viaje Porque no iba a estar En el casamiento Del hijo Por seguridad Le pregunta Por sus hijas ¿Y el producto? Por Dalma Por Janina Por una cosa Se ve que por ahí O le dieron un libretito O el Diego es Él me decía Que a los ocho años Sabía de él De la existencia Y bueno Como en tantos otros lados Y nos vamos Cuando nos vamos Diego me dice Pedire la pilcha ¿A que tenía puesto Cadáfi? Sí Pedire la pilcha Sí Pedire la pilcha Digo Estás loco Pero le digo al traductor Sorry Va y le pide la ropa Riramos al auto Me devuelven los candelabros Los candelabros Y me dan una bolsa Donde estaba la capa De Cadáfi Y volvimos a la fiesta Y pasamos ¿Y a los novios ¿Los vieron alguna vez? No Sí al novio Pero no a la novia La novia nunca Qué cosa Imborrable ¿No? Qué cuento ¿Qué dijo Diego cuando vio Cómo terminó la vida De Cadáfi? No lo vi Porque yo ya estaba separado De Diego De Diego De Diego Habla como un italiano Habla en italiano ¿Cómo están tú? Trato de hablarle Para que me entiendan No es más parecido Al turno Que hay que hacer De Diego No pude conversar Porque cuando fue Problemas de Cadáfi Yo tenía problemas Con Diego ¿Cuántos años vas a hablar Guillermo? Hablo varios Maximiliano ¿Es la economía estúpido? Hay un problema Económico Que es evidente Vamos a recordar De dónde viene la frase Sí del libro Que publiqué En el 2011 Y economía con K ¿No? Sí economía con K Y yo te diría Mirta Que desde entonces El deterioro De la economía Es evidente Y el escenario Que hay hoy Es muy similar Al que vivimos en 2013 Están aguantando el dólar Es decir Usando como única ancla De la economía El dólar a 9 pesos ¿Y está muy alto? 9 pesos El dólar oficial Ah no no Claro Y el paralelo A 15 pesos Pero para mantenerlo En 15 Están vendiendo Una gran cantidad De dólares Este dólar ahorro Autorizado por la AFIP Que se están yendo Una cantidad inmensa De dólares De la reserva ¿Cuánto te dan? ¿Qué cantidad Te ofrecen? Bueno Es para gente Que tiene más de 10 mil pesos De ingreso Y que puede comprar Hasta 2 mil dólares por mes Autorizados por la AFIP Que es al dólar oficial Este dólar barato De 9 pesos Y si te lo llevas billete A 11 pesos Más 20% Ha sido un récord Lo que se metió Claro Y es un récord Y hasta ahora Eso servía Porque la gente Compraba a 11 pesos Y después lo vendía a 15 Y se hacía una buena diferencia Y eso mantenía controlado El dólar en 15 pesos Lo que pasa es que ya estamos Prácticamente hace un mes Que la gente compra a 11 pesos Que es el dólar barato Y no lo vende Y eso significa Que el dólar está a 15 Y no baja Entonces es una situación ¿Convienen los plazos fijos? Mirá, Mirta La verdad que han subido La tasa de interés Para darle más premio 23, ¿no? 23 hasta 26% Pueden dar Algunos bancos Están ofreciendo más Que quieren captar depósitos Yo leo economía En los diarios No, no Sé que está muy informada Para mí es un tema árido La economía Pero estamos en una situación Mirta Donde yo digo A partir del domingo Es decir, mañana Mañana es clave Mañana se define Buena parte de La política argentina De los próximos 4 años Después la elección importante Es el 25 de octubre Pero mañana Va a quedar el tablero Vamos a saber Quién es quién Quién es Scioli Quién es Macri Quién es Massa Y los otros candidatos ¿Quién gana, Maxi? ¿Quién gana? Yo creo que va a ser Muy importante Mirar si ¿Hay balotas? Efectivamente Bueno, eso lo vamos a saber Según la diferencia Que tenga el primero Con el segundo Es decir, si Scioli saca Más de 10 puntos O 10 puntos de diferencia Respecto a Macri Es un escenario Si la diferencia Es solo 5 puntos Es otro escenario Muy probablemente De balotage Y también hay que ver Qué pasa con Massa Si Massa queda muy atrás Bueno, ya está claro Que está fuera de carrera Si queda muy cerca de Macri Bueno, no se habrá dado El escenario de polarización O sea que hay que ver Todo el panorama Mañana vamos a saber Exactamente Cuál es la radiografía Pero lo que yo te decía Mirta Es que hay una responsabilidad Acá Política De los candidatos Para tratar de mejorar La economía En los próximos 2 o 3 meses Hasta el 25 de octubre Y va a ser Yo lo que quiero Es que acaben con la inflación Bueno Con la inflación Ese es el veneno Ese es el veneno de este país Uno de los venenos Pero por eso es muy importante Mirta Que Scioli También Macri Massa A partir de mañana Cuando termine el recuento De los votos Y hay una responsabilidad especial De Scioli Que es el candidato Del oficialismo Salga a decir ¿Qué va a hacer con la economía A partir de diciembre? Si es electo presidente Claro Para mejorar las expectativas Si no se va a devaluar ¿Por qué no se va a devaluar? ¿Se va a bajar el déficit fiscal? ¿Se va a bajar la inflación? ¿Cómo? ¿Se va a conseguir financiamiento? ¿Dólares en el exterior? ¿Y Kicillof qué dijo? ¿Que se va a devaluar? Mirá Yo lo que aspiro es que Yo le reprocho a los políticos Que tendrían que explicar todo esto La gente tendría que saber Si va a haber devaluación ¿Qué va a pasar con la inflación? Es vital esto para un país Bueno, yo creo que el silencio de Scioli En este aspecto Pero yo confío en que ¿Podemos hablar de todo esto, chicos? Empiece a hablar un poquito más de esto Más o menos Creo que no podemos hablar Más o menos, dicen Porque estamos en veda política No, pero sí Se puede hablar Se puede hacer análisis Político, económico Lo que no se puede dar Es encuestas Claro, claro O no se puede decir Voy a votar El Google, por ejemplo No puede decir Voy a votar a tal o cual Digamos Bueno Sí, claro Pero es muy importante, Mirta Que desde el lunes Los candidatos Que hayan salido favorecidos Mañana por el voto De los argentinos Fijen un rumbo Kicillof no importa Más allá de que es un bocón Sí, pero dijo Que admitió Que no habrá Una super devaluación Con la que da a entender Que necesariamente Deberá haber Una devaluación Bueno Pero es muy importante Bueno, a ver Kicillof tiene cosas Para hacer hasta octubre Bueno, esa es una definición Que tienen que dar los candidatos Acá, Mirta Lo importante Yo veo tu programa Vos hablás de todos estos temas Sí, claro Muy bien tu programa Gracias, Mirta Muy bien Gracias Y sube la inflación Pero todo el mundo Sabe que este escenario Sabe que este escenario es insostenible Entonces, ¿qué hay que hacer? O conseguir más dólares Financiamiento externo Scioli tiene que salir a decir Bueno, vamos a abrir El financiamiento externo ¿Cómo van a hacer? ¿Van a negociar con los buitres? ¿Con los holdouts? ¿Qué van a hacer para conseguir más dólares? O achicar la cantidad de pesos Hay muchos pesos dando vuelta en la Argentina La inflación significa cada vez más pesos dando vuelta ¿Cuándo empieza la inflación en la Argentina, Maximiliano? ¿Cuándo empieza? En el 2007 Y Kirchner se equivoca Porque lo primero que hace es esconderla La inflación empezó con el primer gobierno de Perón, me parece Ah, ah Históricamente Ah, no Históricamente Históricamente Sí Hace muchísimos años Ha tenido Mirá Nosotros Ha fluctuado Ha fluctuado Pero siempre ha habido Con todo lo que dice esa inflación Yo tengo 45 años Desde que yo nací Ya pasaron 5 monedas 5 monedas que se extinguieron en la Argentina Esta es la quinta, el peso Y esperamos que no se extinga El dólar es la misma moneda desde 1792 Es la misma moneda Sí, sí Y la moneda es la cara visible de la credibilidad del Estado Seguro, claro Esa es la credibilidad que tiene el Estado de Argentina En cuarenta y pico de años se extinguieron 4 monedas y esta es la quinta Hay muchos países que tengan tantos dólares El ahorro El oficial Es un mareo Bueno, claramente tiene que haber un solo dólar Evidente Cuando en la era kirchnerista funcionó bien la economía Yo me acuerdo del dólar a 4 pesos Ustedes son muy jóvenes todos Pero hay otros países donde la gente siempre quiera comprar dólares Quiera ahorrar en dólares ¿Hay otros países? Bueno Porque vos preguntás en otros países Estás en Europa y vas a otros países y decís En dólares, dígame cuánto es No tengo ni idea Después de Estados Unidos Valoran su moneda Argentina es el país con mayor cantidad de dólares per cápita Sí Del mundo Sí, sí Incluso por delante de Rusia O de Ecuador Que es una economía dolarizada No hay tantos dólares per cápita Después de Estados Unidos Como en la Argentina Ahora, por eso yo soy optimista Hay muchos dólares en la Argentina Pero están en los colchones Están en las cajas de seguridad Están fuera del sistema Si alguien da credibilidad en el futuro Esos dólares van a volver A la inversión A la construcción y demás No tenemos un problema de dólares Maximiliano Diga, diga Si los dólares quedan bajo el colchón ¿Qué significa que el pueblo no confía en el peso? FED Başkanı dijo que Amerikan FED Başkanı FED Başkanı Federal, yani banka El presidente del Banco Central Dolar bizim, diyor El dolar es nuestro Ama sorunu sizin, diyor Pero el problema es de ustedes Sorunu Sorunu Pero el problema es de ustedes Şimdi, bir para birim ne kadar yasaklarsan O kadar değer kazanır Cuanto más prohíbas una moneda Más valor empieza a tener Eğer vanaları açarsan Vanaları açarsan Vanaları açarsan Si abrís vana Vana Robineyi açarsan Musluğu açarsan Si abrís la canilla El pueblo va empezar a darle más valor al peso Porque el dólar ahora es como un mito Como una leyenda Pero la argentina siempre fue Siempre fue La argentina siempre tuvo pasión por el dólar Pero lo que está contando Es el ABC de la economía Él está diciendo En Brasil, perdóname En Brasil En el último campeonato No aceptaban dólares ¿Sabías eso? No, no, no aceptaban Claro, no Porque se manejan con el real Se manejan con el real Aunque el real se devalúa Ellos confían en su moneda Yo conozco gente que fa mal Si se la ABC de la economía ¿Por qué no se aplica? Bueno, lo que está contando Burec En Turquía En Turquía el dólar es libre ¿A nadie le interesa? ¿Cómo se llama la moneda turca? La lira turca ¿La lira turca? Lira turca ¿Un dólar? ¿Bien dólar? ¿Y qué? Son dos y medio Casi tres Tres liras ¿A nadie le interesa el dólar? Déjame Mierda explicar esto Lo que dice Burec Es la clave Porque el cepo No puede existir más en la Argentina En algún momento alguien va a tener que sacar el cepo Seguro, seguro Porque mientras vos prohíbas la posibilidad de comprar dólares El cepo cambiario Bueno, mientras vos prohíbas la posibilidad de comprar dólar para atesorar Todo el mundo va a querer el dólar Es lo que él está contando Sí, sí, sí Es así En algún momento va a haber que vivir sin cepo Además porque los amigos de Burec Cuando vengan a la Argentina a hacer turismo Obviamente no traen un solo dólar Porque van y lo cambian a 15 pesos en la calle Florida Y ese dólar no entra al Banco Central Porque no van a ser tan tontos Ayer hicieron un operativo, ¿no? En la calle Florida Claro Pero no nos entran Eso Bernie, ¿no? Bernie No nos entran los dólares Le tenían a los Investigaban a los arbolitos Sí, están Para controlar Porque el Banco Central está vendiendo muchos dólares Para que no se devalúe Y además están controlando Para que haya un poco de disuasivo Para que la gente no compre tantos dólares Pero mientras haya cepo Ni siquiera entran acá los dólares del turismo Alguien viene de Turquía A hacer turismo en la Argentina Y no es tan tonto de ir a vender sus dólares A un banco a 9 pesos Van y lo venden a la calle A 15 pesos Y esos dólares no entran al sistema financiero No entran a la Argentina Increíble Ese es el problema Eso es increíble Es ilegal eso Y bueno, es ilegal Pero todo el mundo lo hace Claro, vigan a hacerlo ¿Y quién va a ser tan tonto De venir con un dólar en la Argentina A ir a cambiarlo a 9 pesos al banco? Si lo podés cambiar a 15 Claro 60% más caro Entonces estás creando de esa manera Una economía paralela Sí Sí, claro Bienvenido Bienvenido Bueno, ustedes saben que Los presos Ganan más que un jubilado ¿Sabías eso? Hoy hay unas cartas de lectores En el diario Clarín De un señor Alejandro Rojo Que dice Pero lo que más me indigna Es que un preso Es decir, un delincuente Cobra 45% más De lo que voy a cobrar yo Todo esto con el agravante De que buena parte De ese sueldo Sale del ANSES La caja de nosotros Los jubilados Los que aportamos por tantos años Alejandro Rojo Esto lo copié Porque me interesó mucho Eso es así, Mirta Por una ley del 96 Que establece Que los presos que trabajan Tienen que cobrar El salario mínimo Y hoy el salario mínimo Está arriba de 5.500 pesos Y la jubilación Con este último aumento Que anunció la Presidenta Y que va a empezar a cobrar A partir de septiembre Va a ser de 4.300 pesos ¿Un preso cuánto? 6.000 ganó un preso Iba entre 5.500 y 6.000 pesos Y el jubilado A partir de septiembre 4.300 pesos El 75% de los jubilados Cobran la mínima Estos 4.300 pesos A partir de septiembre Pero bueno Hay una ley La verdad que es muy injusto Pero hay una ley En todo caso La dirigencia política Podría modificar esa ley Doblete Doblete vas a comer Doblete ¿Qué viene la rata? Sí, sí Por supuesto ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, a ver No, no, no Contame Porque se rió Pregunta Y los presos Si bailan ¿Cuánto ganan? ¿Si bailan cuánto ganan los presos? Son los presos que trabajan Son los presos que trabajan Y para mí está bien Que trabajen los presos Porque queremos que Tienen que pagar una deuda Y resocializarse Y aparte tenemos que resocializarlos No hacer una universidad La cárcel que sea una universidad del delito Entonces que los presos Salgan todavía más bravos de la cárcel Pero bueno Hay una cuestión de inequidad y justicia Porque hay 6 millones de jubilados Que cobran la mínima 4.300 pesos Muy fuerte y muy triste Con una persona que ha delinquido ¿No? Patricia, ¿te gustó la invitación que te hicieron? La invitación me encantó Me encantó Fantástica fue Fantástica Dan, la verdad que es divino Dan Bretman Dan Bretman Muy linda No sé si la vieron Maravillosa ¿La querés ver? Sí, para un hombre Imitar a una mujer ya es difícil Muy difícil Pero hicieron una voz Una cosa Sí, fue maravilloso No, y la cara, el físico Qué maravillas son Bueno, el físico Estamos un poco más gordos Sí, había diferencia Estamos un poco más gordos Como los maquilladores y peinadores De bailando Son maravillosos Son maravillosos Le mandamos un beso Porque la verdad que Nos trae Yo me pregunto El Papa cuando me invitó a cantar al Vaticano ¿Él habrá escuchado? La misa criolla Maravillosa Maravillosa Yo te veía y decía Dios mío Le deben temblar las piernas Lo que yo viví Ahí es algo No, ya me pongo a llorar de nuevo Es algo Yo estaba parada Al lado, ¿no? De donde el Papa iba a dar la misa Entonces Le pregunto a Facundo Ramírez ¿Estás nervioso? Me dice No, acá respiro paz No sé lo que me dijo Y le digo Yo también Hasta que Empieza a cantar el coro de la Capilla Sixtina Eran ángeles Lo que era la Basílica Lo que era San Pietro Estaba llena Había, no sé Cinco mil personas Es una cosa tremenda Estamos bien Es una cosa tremenda ¿Puedes seguir comentando? ¿Puedo seguir comentando? Sí, sí Entonces Se abren las puertas Del pasillo central Y vienen marchando Hacia mí 800 obispos 800 obispos No, ni 100 ni 200 Con esa música de ángeles Venían caminando Ya me empezó a temblar el cuerpo Me empezaron a transpirar las manos Me empezó a hacer Todo lo que no corresponde Para empezar a cantar Y la voz salía Es lo importante Lo que pasó es esto Cuando los 800 obispos Empiezan a sentar Queda a la vista El Papa Rodeado Por cinco cardenales Y adelante venía El que difuma El, no sé cómo se llama El jura Que tira el humo Se me secó la boca Y yo decía Dios mío Si me trajiste hasta acá Es porque voy a hacer Un buen papel Porque el plexo Me temblaba Y no se puede cantar Cuando el Papa Se venía acercando a mí Y se venía acercando Hasta que lo tengo A dos metros Cuando lo tengo a dos metros Pasa en una actitud De recogimiento Y me mira de reojos Yo temblaba como una hoja Te mira Me mira de reojos Me guiña un ojo Escuchame Mírame Mírame No, no, no puedo creer Y me levanta el pulgar Y me levanta el pulgar Y me levanta el pulgar Peor porque A mí se me hizo un buro En la garganta Y yo digo Voy a ser una vieja loca Escribiendo el Papa Me levantó el pulgar Por la grafiti Por la calle Porque tenía más ganas No puedo creerlo ¿Cómo te dice? Repetime el gesto Venía así, ¿no? Venía con los cinco cardenales Me mira Me guiña el ojo Me levanta el pulgar Maradona nacional ¿En serio? Es increíble Entonces Me cuesta creerlo Faltaban diez minutos Para que yo empiece a cantar Porque era la interactuación Entre la misa Que daba el Papa Y empezaba Con el Kiri Señor Ten piedad De nosotros Sí, sí Me temblaba el plexo Y yo dije ¿Cómo voy a hacer? Dios mío Bueno Me encomendé a todos los andos Cuando el director marca Que me toca Entrar Y la voz empieza a salir Cristalina Correcta Como corresponde Me empecé a tranquilizar Y dije Bueno Estoy espiritualmente asistida Porque no podía ser Que saliera bien Con el cuerpo tan tembloroso Y me fui tranquilizando Me fui tranquilizando Cuando terminó Esta misa Que duró como una hora Entre lo que decía el Papa Y lo que cantábamos Respiré hondo Baja el Papa Se para otra vez Así Así Como está vos Se para Papá Nos mira Su santidad Su santidad Nos mira A cada uno de nosotros Con una mirada franca Con una sonrisa hermosa Y se le lee en los labios Gracias Y nos bendice Y los bendijo Y ahí me puse a llorar Como no pude aguantar más No pude aguantar más Y dicen Por parlantes te dicen Que está prohibido aplaudir Porque el Papa quiere Sostener la actitud De recogimiento Pero la gente Se largó a aplaudir A vivarlo Al Papa Viva Francisco Fue fantástico Y entre el medio Y el Papa se fue riéndose Como diciendo Estos chicos Y después para allá Y veo en el medio De la multitud Venir a mi mamá Con mi hija Corriendo Estaba tu mamá La tita Vinieron corriendo Y nos abrazamos Con Oscar Con Patricia Que es la que me acompañaba Que es mi manager Y nos abrazamos así Toda la familia Como renovando la fe Que emocionante Como renovando la fe Más allá de la religión ¿Sabes? Era renovar la fe Lloramos Y nos abrazamos Fuerte Porque Fue una cosa Tan conmovedora Es un momento único En la vida Único Único La verdad que Se lo agradezco Al cielo La segunda mano Del Dios Después de Uy que linda Que linda Gracias Que linda Que linda Que linda Que linda Gracias Gracias Lo cuenta Aparte La forma de contar Lo cuenta Es que pone la piel Ay no Pero mira Tiemblo Yo lloré Cuando lo vi Cuando cantaron en Gloria Yo lloré Fue maravilloso Maravilloso Fue larga la emisión Claro Más de una hora Una hora y piquito Sí, sí, sí Cuando llegué al hotel Teníamos un televisor enorme Y dividida la pantalla Hay muchísimos cuadraditos Y yo miro Porque no sabía bien Que estaban pasando Y eran Todos cuadraditos De todas las emisiones Del mundo Con mi cara No lo podía creer En países Me dice uno de los curas Tengan en cuenta Que la van a estar mirando 800 millones de personas Claro Qué dato Era para quedarme tranquila Era para quedarme Era para decir Que yo me quiero ir a mi casa Yo me quiero ir a mi casa No, agradecí el cielo No, digo por los nervios No, los nervios No, los nervios Yo estaba así temblando Sinceramente fue una cosa Qué situación fantástica Inolvidable Fantástica Qué buena Además lo cantó con esa voz Que no hay otra voz como la de la Es única Pero es única Después vas a cantar, ¿no? Sí, sí Porque nos vas a cantar algo Sí, voy a cantar Artística Claro Bueno, me echaron de todas Claro Contame del impenetrable Bueno, ahí andas Ahí andas No lo decimos Y entusiasmada Es difícil ¿Sí? Es difícil Estamos ahora trabajando Con 96 familias Mocovies Nosotros El año pasado Sufrimos un quiebre Bastante importante En la fundación ¿Por qué? Porque después de trabajar Ocho años Decidimos Muchos de nosotros No hacer más asistencialismo Decidimos ¿Asistencialismo? Claro Nosotros íbamos con los camiones Sí, lo sé Llevando cosas ¿Tu hermana te ayuda en eso? Ya no ¿Ya no? Porque ella quería seguir Con el asistencialismo Y nosotros no Teníamos diferencias Y entonces Yo quería instalar La cultura del trabajo Se me puso en la cabeza Generamos Como No guerras Pero sí batallas Entre diferentes Comunidades Si nosotros Le llevamos a esta comunidad Mañana estaba saqueada Por otra comunidad Y entonces No quería ver eso Empezamos a apuntalar Escuelas Y salud Y no llevar más nada Qué trabajo Dios mío Agotador 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 Porque mucho puntero político Adentro Metiéndose Donde no se tiene que meter Y no tenemos Esto es en el chaco Explicales que es en el chaco Sí, sí Claro Entonces Ahora nosotros ¿No hay enfrentamiento Entre los criollos Y los orígenes? Sí, ¿no? Hay como un odio Que por qué ¿De parte de quién? ¿De los dos? De los dos Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, hay cosas Que no entiendo todavía ¿Qué comunidades hay? ¿Los COM? Nosotros trabajamos con COM Con COM, ¿no? Con COM Ahora estamos trabajando También con COM ¿Lo digo bien? Sí, COM Yo digo COM Muchos dicen COM Pero Se murió un chiquito El otro día Por inanición Sí, mueren Nosotros Vemos tumbitas A cada vez Sí, sí Qué barbaridad Es verdad Sí, claro ¿Votan los aborígenes? Claro que votan Los deberán cuidar más Claro que votan Ah, Juan Sí, Juana Vinieta Baila por el Impenetrable chaqueño Juanita Sí, sí Tiene un emprendimiento ahí Pero el otro día Por ejemplo Recibí una denuncia Me sorprende Es diferente que lo hayas dejado Porque yo te he visto Un día te dije Estás muy fanatizada Patricia Sí Afloja un poquito Porque estaba El mismo Oscar Me comentó Que hasta dejabas tu carrera Abandonabas tus recitales Tus conciertos Todo Porque estabas Con una obsesión ahí Para tratar de sacarlos ¿No? Sí De darles una mejor vida Que es lo que le corresponde En realidad En este momento Estamos haciendo Lo que podemos Sí Con estas 96 familias Que estamos ayudando Vamos a hacer Estamos encarando El Zoom De una escuela Donde les queda Muy chica No pueden los niños Todos los niños Estudiar ahí No pueden Y entonces Ahora estamos encarando Para eso viene ahora La cena de la fundación Que es el 6 de octubre Y estamos haciéndolo Pero no ¿Dónde lo hacen? No queremos En el Tatarsal de San Isidro Pose nos dona En el espacio Darwin Ah, sí, sí Pose nos dona Las instalaciones Y el sonido El intendente de San Isidro Sí, sí Agradecemos Gustavo Pozo Muchísimo Es muy generoso Sí Con nosotros Ha sido muy generoso Pero bueno Hacemos lo que podemos Tratamos de apuntalar Salud y educación Ellos te quieren Pero por ahora Te quieren Te respetan Porque es un esfuerzo Vos te das cuenta Desde la capital Llegar allá Bueno, lo que pasó En algún momento También Patricia Y sé que el trabajo Que han hecho vos Y Oscar Y tu marido Es que la política A veces cuando ve Gente que labura Desinteresadamente Como todos La vimos a Patricia Durante años Y demás Desconfía Desconfía, ¿no? Y pone trabas En vez de potenciar No los punteros Que son los que se meten Ahí a hacer daño Sí, pero te juro Que no sé Ni de qué partido son De potenciar las cosas En vez de ayudar Y potenciar Y ponen trabas, ¿no? Desconfían A ver si El asistencialismo Va por otro lado Y no el que ellos Pueden manejar Mirá, ayer Antes de ayer Recibimos Disculpame ¿No a veces Nos interceptaron Unos camiones Que ustedes llevaban Con productos Con una cantidad De alimentos Nos hicieron un piquete Espantoso Nos quisieron quemar Un camión A mí me corrieron Con un hacha Directamente Es decir Sufrimos cosas graves Cosas feas También lindas Porque pusimos Molinos Le dimos agua A cinco comunidades Trabajamos lindo Pero a partir Contá Porque Perdón Que te interrumpa Pero van dos veces Que te interrumpo Pero contá Cómo nació Este amor Bueno Yo estaba dando Una Un recital En Córdoba Y me llegó Una carta De Bueno Creí que estaba Escrito Estaba escrito En ruso Pensé que La portada Estaba escrita En ruso Le dije Como había hecho Gira por Rusia Le dije a mi manager Guardá Esto Y después me dijo Mira que tengo El sobre ruso Y cuando lo vi No era ruso Era com Era idioma tova Donde pedían Ayuda Decían que esa noche La comunidad Se sintió morir Porque Había muerto un niño Por desnutrición Porque había un joven Que se había intentado Suicidar Y no conseguían El alimento Hacía una semana No sabían Qué hacer Entonces Esa noche Decidieron hacer El cual del fuego El fuego Es un dios Muy poderoso Que se lo toca En última instancia Y Esa noche Se juntaron Ciento y pico De personas Y empezaron A tirar azúcar Al fuego Rezando En voz alta No sabés Cuando rezan Todos juntos Y en voz alta Cosas diferentes Pidiéndole al fuego Que les indicara El camino a seguir Y de repente Por ese lugar Donde no hay luz Ahora ya debe haber luz Pero no hay luz Apareció un camión Nauto No sé qué Y se escuchó Y te amaré Y te amaré Y lo tomaron Como una señal Alguien les decía Que los iba a amar Al otro día Salieron al pueblo A averiguar Quién podía cantar esto Y Una señora Le dijo Una nene Les dijo Mi mamá Tiene ese disco ¿Dónde la podemos encontrar? Fueron a la escuela La maestra Se metió en internet Y le dijo Dentro de un mes Ella da un recital En Córdoba Que es a 450 kilómetros Y salieron a la ruta A buscar plata Y consiguieron El boleto de ida De una señora Que Que se fue para allá Y me dejó una carta En una boletería Y bueno Cuando leí eso Dije ¿Qué hago con esto? ¿Por qué me puedo hacer La tonta o no? Y llamé Al teléfono de contacto De una iglesia Y le dije Bueno Habla Patricia No sabía qué decirle Habla Patricia A un momentito Que hay una señora Que la está esperando Y le digo ¿Qué estás haciendo ahí? Estaba esperando Que usted me llame Y si la carta se perdía Le dije yo Y si yo no la contestaba Y se rió Y me dijo Pero no Si era de Dios Y ahí se me puso La piel de gallina Y dije Bueno mañana te llamo Y ahí empezó todo ¿No? Porque ¿Cuántos años Hace esto? Ocho Ocho años Ocho Increíble Qué historia Ocho años Lo cuenta bien Lo relata bien Y ahora estamos con un Como Encausándonos Es muy difícil Cuando una fundación Hace asistencialismo Y está dedicada Únicamente a eso Salir de ahí Y tratar de instalar La cultura del trabajo Y apuntalar solamente La educación Y el servicio De la sanidad Es muy difícil Porque tenés que armar Otro tipo de grupos Es muy difícil Pero lo estamos haciendo Financiaban todo No con donaciones De la gente Con donaciones Únicamente donaciones De la gente Eso tiene un costo Únicamente Nosotros no aceptamos Subsidios No aceptamos que nos banque No aceptamos nada Nosotros aceptamos Que la gente llame Que se comunique A la fundación Pero el gobierno del Chaco No nos ayudaba Y bueno El gobierno del Chaco Compra por ejemplo Una mesa En la cena de la fundación Si yo llamo Pero el otro día Recibo una denuncia Que un comedor No estaba recibiendo Lo que tiene que recibir Por parte del gobierno Inmediatamente Me comuniqué con el gobernador Y fui a la fuente Y el gobernador Inmediatamente Sí, claro que sí Y bueno La denuncia No era tal Bueno Inmediatamente Se solucionó Es decir Al tener línea directa Se hace más fácil Se hace más fácil Pero qué lástima Que abandonaste Patricia No, no abandoné No, no abandoné No, no, no Para nada Yo ya no presido Yo represento Porque también me pareció Que no era correcto Que yo presidiera Como única figura Yo soy la que recauda La figura La cara Soy la que la represento Cambiamos de autoridades Y ahí estamos Trabajando Y mucho Es así Invito a todo el mundo A la cena Del 6 de octubre ¿Y dónde pueden sacar Las entradas Los tickets? Hay un teléfono Que es el 1544444848 Bueno Después lo repetimos Sí, claro Y yo pasé La página Si la quieren pasar ¿Cuánto cuesta el ticket? ¿Te acordás? La tarjeta La tarjeta hay De 2.000 1.500 Y 1.000 ¿Qué es con comida? Sí, una cena Cena show Aparte Porque como todos mis amigos Son los cantantes Se prenden todo Pero siempre canta todo el mundo Yo puedo bailar Vos podés bailar Mira ¿Cómo no? Hacemos unos shows Maravillosos ahí Qué linda Gracias Gracias Bueno, contame Gisela Quiero hablar un momentito Con vos, querida Sí ¿Cómo te enteraste vos Que Díwan era el padre De tu estación? Bueno, me enteré el otro día A través del programa De Jorge Rial Ah, sí Sí La verdad que bastante duro Enterarse como cualquier otro espectador Porque bueno Es un tema muy delicado Nosotros con mi abogado Habíamos ido al juzgado Habíamos ido al juzgado A buscar el resultado Y no estaba Por lo menos En las ocasiones Que fuimos nosotros Y cuando lo tuvieron en mano Decidieron publicarlo a los medios Antes Sabiendo, digamos Que yo todavía no había recibido la noticia Así que la verdad Que fue bastante Le iniciaste a Díwan Una demanda Por calumnias e injurias Sí, sí Le inicié una demanda ¿Te injurió, no? ¿Te injurió? Sí 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 El daño es realmente enorme No solo para mí Sino para mi hijo Para mi familia Porque ha hablado infinidad de barbaridades Que la verdad que es muy duro recibir ese golpe Y bueno, creo que los adultos Debemos hacernos responsables de nuestros actos Y creo que como hombre lo hará ¿Tu chiquito lleva el apellido de Díwan? Sí, todavía tiene el apellido Pero tengo entendido Que él iba a hacer un trámite de impugnación De reconocimiento Así que bueno Todavía son los pasos a seguir ¿Y quién es el papá de Chiquito? Yo tengo Yo lo sé Pero ¿Vos lo sabés? Prefiero Sí, sí Prefiero por supuesto que lo sé ahora A partir de este resultado Pero prefiero no decirlo Por una cuestión de De este pedido Que yo hice ¿Es el que está en Gran Hermano? ¿Y por qué no lo puede? Se lo dicen de todos lados Sí, lo sé Lo sé Pero yo pedí Y pido nuevamente Resguardar un poquito A Ian ¿Se tiene que hacer también? ¿O ya se lo ha hecho? Sí, claro No, no No Acá puede ser padre ¿No ha sido padre hace poco? Sí, fue papá hace poco Sí Sí, sí Sucede que Hacer todo esto público Es realmente muy duro Son cosas muy privadas Y muy íntimas De una familia Y nuestro proyecto familiar Sí, pero cómo trascendió ¿Cómo trascendió esto? Él decidió hacerlo Son temas delicados Son temas delicadísimos Muy delicadísimos Horribles Delicadísimos Y te han crucificado Y a ella la han crucificado De una manera Es como que todo el mundo Tiene opción a opinar Y a juzgarla Sí, sí A ella, pobrecita Con ese Por favor Es una mamá Es una señora Es Por favor De ninguna manera, querida Aceptes ningún agravio Es una mujer Y merece respeto Merece respeto Hay un solo tema A ver, como hombre Como hombre Sí, sí Que a mí Si podés Me gustaría saber Si el hombre Que estaba al lado Sabía de esta situación Porque eso es fundamental Porque si ella Le hizo conocer A quien estaba con ella La duda No, pero él le ignoraba Él creía que era el padre No, no Él sabía que no era Mira, nosotras ayer Tuvimos una Pero disculpame Cuando nació Él pensó ¿Cuándo se llama Tu chiquito? Ian Ian I-A-N Sí Ian Sí Cuando nació Ian O Ian Como lo llamás vos Él ¿Qué supuso? ¿Que era del papá? Sí, sí De la misma manera Que yo Nosotros cuando Cuando comenzó Nuestra relación Que comenzó De una manera Bastante desilija Que eso es cierto Voy a lo que ¿Dónde lo conociste? ¿En nuestra embaraza? No, yo lo conocí Antes En otra obra Que él me llamó Para trabajar Que inclusive estuvo Patricia también Trabajando con nosotros Bueno, como bailarina De esa manera lo conocí Y comenzó una relación Yo los vi en Mar del Plata Pero los vi que se amaban Que se adoraban Es que nosotros Realmente Sentíamos un amor ¿Te acordás de los premios De la entrega del Vaya, me manchí acá? Sí No, no me manché No, no es nada Sí, porque me voy Hacia adelante Bueno Bueno, vamos a necesitar Disimulemos un poco No, para tu último Yo sabía que con los volados Me iba a pasar esto Con el plato En la fiesta De los Estrellas de Mar ¿Ustedes estaban amigos o no? Porque vos te pusiste a llorar En un momento Sí, a mí A ver 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 Cuando hay volados Siempre sucede Porque yo me tiro Para adelante Para hablar Y eso es de fe Disimulen ustedes Bueno, seguí hablando No, lo que Ahí está Gracias querido Muchas gracias Mil gracias Entonces Yo te decía Que en la fiesta Yo vi Estaba par del plato Y los vi Y los vi a través De la tele Ya estaban separados Pero vos lloraste El momento Porque él tuvo palabras Hacia mí Televisión verdad Muy reales Y muy del corazón Si bien yo había sentido Como una Despedida Pero no quita Que la historia Había sido maravillosa Nosotros nos enamoramos Formamos una familia Por supuesto Que teníamos Estadudambos En su momento Y bueno Decidimos continuar De esa manera Él me dijo Si Elena es mío Es mío Y si no Seguimos adelante ¿Tienen una propiedad Ustedes juntos? Tenemos una propiedad ¿No querés el 50% De esa propiedad? Me corresponde No es que lo quiera ¿Quién es tu abogado? Está acá el doctor Guilín Igual tengo diferentes abogados En realidad Porque son distintas Claro Distintas ¿Y de igual quién tiene? ¿La doctora Roselfel ¿Con quién está? Sí Y con Burlando Ah con Burlando Claro Sí Ayer tuvimos una mediación Y hablamos Tuvimos la oportunidad De hablar En un momento Estábamos separados Y yo le pedí hablar ¿Por qué te corresponde El 50%? Porque hemos trabajado juntos En una sociedad Especie de sociedad De hecho No estábamos casados Pero sí Trabajamos juntos Y mucho Y mucho Así que en realidad De todas maneras ¿Te pagaron a vos? ¿Te pagaron? No A mí no me pagaron ¿Te quedaron debiendo plata? Sí Me quedaron debiendo Dinero del verano Que hice extravaganza En Mar del Plata Yo te vi fantástica Estabas como baila Esta chica maravillosa Bueno también Me quedé sin trabajo En extravaganza Bueno por este tema personal Menos mal que salió Lo del bailando Pero tengo Gracias a Dios Porque es mi único trabajo Hoy por hoy ¿Vos mantienes tu casa? Sí, mantengo mi casa Mantengo a mi hijo Y ayudo siempre a mi familia Claro Como siempre De toda la vida Siempre que pude Puse Miranito de Elena En mi familia Que lo merece Pero De manera Son mi gran apoyo Mi hijo Es mi fortaleza Hoy Mi luz Yo estoy Súper sensible Así todo lo que ella contó A mí me llega De una manera Muy especial Yo soy muy creyente Muy creyente Por eso tengo acá Mi cruz Ya te vi la cruz ahí Y también tengo Un tatuaje Que es un rosario Yo siempre creo Que las cosas suceden Por algo Y creo que quizás A pesar de todo Este dolor Que sucedió Nos podamos encontrar En un lugar mejor Porque ayer tuvimos Una charla Bastante interesante Por primera vez Nos vimos después De todo esto Con Dibon ¿Chiquito pregunta por él? No, no pregunta Es muy chiquito Y se rompió el vínculo Hace dos meses Dos años y medio Dos y medio Hace dos meses Y un poquito más Que no tienen vínculo Porque hubo una decisión ¿Estás imparida a vos? No, no, no Y muy agradecida Hoy por hoy Que no suceda eso Estoy muy enfocada Solo en mi hijo Y en mi trabajo Que son mis dos pilares hoy Porque la verdad Que es un año duro Yo pienso que es una candidata Una de las candidatas Para ganar el bailando Baila muy bien Muy bien Muy bien Yo espero que de esto surja La verdad Ayer hablé con él Y justamente hablamos De este tema De la pregunta de él Y creo que Si seguimos en ese camino Que es la verdad ¿Y cómo tomó estado público esto? Él fue al programa De Jorge, ¿no? Sí Él se sentó Impulsivamente Muy extraño Estaba muy fuera de sitio Y que no se enoje Con esto que estamos comentando Pero estaba muy alterado Era como que tenía ¿Vos lo viste, Patricia? Sí que lo vi Muy alterado estaba Mirta Es como que tenía Una necesidad de expresar Sí, sí, sí Que había sido Engañado, estafado No sé el término Que como hombre Por ahí en nuestra época Pero hay que hacerlo En la tele No pasaban estas cosas Yo no recuerdo Pero hay que hacerlo Sobre todo que se hagan públicos A lo mejor se hacían Pero este No, no Es que si hubieran mantenido La privacidad Lo podríamos haber arreglado Sin tanto dolor Por supuesto Este daño No solo hacia mí Que soy adulta Y soy grande Y me puedo defender Hacia la única víctima inocente Que es el bebé Es irreparable Esto marca Lo marca para siempre Eso es lo que yo no Nunca quizás voy a comprender Ayer estabas declarando Vos ahí en la calle Que te estaban haciendo una nota Y pasó D.I.W. Al detrás tuyo Sí, sí ¿La cosa se hizo? Sí, un gestito Un gestito Un gestito Un gestito de idea Después hizo otro gestito Mucho mejor Igual En la privacidad Una cosa es la cámara Y otra cosa es la privacidad Y ahí cambian las cosas Ahí se ve realmente Cómo son las personas Me parece que A veces Hay otras necesidades Pero que es tan joven Vivir esta vida Dios mío Sí Es muy difícil Ya va a pasar Y sobre todo Y sobre todo También esto De lo que decía Patricia De la gente juzgando Es Realmente hay que estar En los zapatos De la otra persona Para entender Y realmente También hay algo Que se llama Que se llama Privacidad Intimidad De una pareja En la que nadie Puede saber Lo que sucedía Entre él y yo Solo nosotros dos Entonces realmente Opinar Me parece Me parece absurdo Me parece Yo no lo haría Yo Con otras personas No me metería ¿Y tu familia qué dice? ¿Tu mamá qué dice a todo esto? Mi mamá Lo debe pasar mal también Mi mamá es mi mejor amiga Mi mamá es una Excelente persona Es un ejemplo Hay quien dice que está muy influenciada Por tu madre Eh Ojalá Realmente ojalá Mi mamá es un ser de luz total Mi mamá es Es mi ejemplo Es mi ídola Es la única persona A quien yo aspiro Parecerme La verdad que Es una abuela Intachable Mi mamá es Quien me ayuda Quien me contuvo Todo este tiempo Con tanto amor Y quien Sabe muchísimo más De esta historia Que muchos otros Entonces quizás Desde ese lugar Ella lo quería muchísimo Ariel Ah, lo quería Mira Sí, sí, como un hijo ¿Cómo sigue tu vida ahora? Gisela Y mi vida sigue Por supuesto En este camino Que comento Tratando de preservar Por el amor de Dios A mi hijo De ahora en más Pidiendo que Se haga Que vuelva a tener su vida De 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 Niño Como merece Sin cámaras Y como cualquier otro Para disfrutar su infancia De una manera natural Porque Él lo elige ¿Vos estás en extravaganza? ¿Ahora estás? ¿En extravaganza? No, no Allá no estás, ¿no? Me Te sacaron, ¿no? Me dejaron afuera Sí, pero En realidad Flavio Que es un amigo Que le mando un beso enorme Yo también le mando un beso Ayer vi una nota En telenoche Que a la hermana La estafaron Un novio que tuvo Pero Sí, sí Se chigoló, ¿no? Se chigoló Se estafó A mí nunca se me ocurrió Siempre me fui Me fui En taxi Y con la vainilla Como tiene que ser Está bien Está bien Por eso te quieren Un poquito Una y una Una y otra Siempre me fui Como dice Cacho Castaña Las heladeras que he regalado Los lavarropas A veces se paraba Heladeras Lavarropas Todo tipo de elementos Hablé Hable hace un ratito Le mando un beso a Cacho Si antes de venir Con Cacho Te mando un beso gigante Y Marina Este beso Y Marina también Y venía de San Miguel De ver a un primo Mirá vos Como cambiaron los roles ¿No? Afortunadamente Pobre por el primo Que está pasando Un momento difícil De ACV Estaba muy preocupado Cacho Pero me decía Mirá Guille Vengo de San Miguel De ver a un primo Que acaba de tener un ACV Porque queríamos ir Con Corio A verlo Y me dijo No Vení mañana Un ratito Pero porque vengo destruido Claro, claro Te mando un beso gigante Muchas gracias ¿Lo viste vos últimamente? Sí ¿Cómo lo encontrás? Se está recuperando 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 Vamos a hacer La gran función Muy delicada Mirta Y vos vas a participar Cuando me des Tres minutos Te voy a contar El guión De la película En la que estoy trabajando De los buenos muchachos Que es un homenaje A Cacho Castillo Ah, sí Que él se lo merece ¿Y vos lo escribiste el guión? No, no Estoy pensándolo Y escribo Y tiro Pero recibo Así que pido a todos Los que me dan ideas Poco basado Todo está hecho ya Entonces Copio un viaje Un poco El último viaje A Las Vegas Con esos tres actores Extraordinarios Michael Douglas Terrible Entonces digo Nosotros somos Un grupo De porteños Ya con un largo recorrido Que hemos vivido cosas Que hemos tenido Grandes amores Que hemos vivido Buenas y malas Altas y bajas Y todo se refiere Y me nace Cuando lo veo a Cacho Casi muerto La realidad es esa Yéndose Despidiéndonos Con esa compañía Que tiene Tengo en terapia Creo que Cuatro o cinco meses No, no Seis meses sin comer Seis meses sin tomar agua Una cosa Y esa mujer al lado Porque esto es lo que hay que decir Después habrá diferencias Pareciera que uno cheque Que los cheque Que el gato Que el gato Le debe la vida La pavada Que se está hablando Con una mujer Que estuvo al lado Durante tanto tiempo Muy joven además Muy joven Muy bonita Sí, muy bonita La conozco Perfecto Entonces vamos los muchachos A verlo Coco Basile Gran amigo Bambino Yo Lo vamos a ver Y lo vemos En esa situación Entonces decimos Cacho Por favor ¿Cómo puede ser? Que no cortaste antes Con el faso Con el escadio Con todas esas cosas Yo digo eso Y me dicen Y vos Guillermo Bueno Yo me estoy cuidando Pero se me arde o el guión No, no Estoy haciendo el guión Es la verdad Nadie va a ir a ver La peli Entonces ¿Cómo no hiciste vos? Eso también Guillermo Bueno Me estoy cuidando Ahora tarda Vos Bambi también Algunos errores Bueno Y nos vamos A los 15, 20 días Cacho Mejora Y se pone bien Medianamente bien Entonces lo vemos Decimos Cacho Te prometemos Que vamos a hacer El gran viaje Y tu gran vuelta Porque vos te lo mereces Tanta vida Tanto éxito Tanto logro Ponemos 50 mil pesos Cada uno Y nos vamos De viaje El viaje que vos elijas Entonces Cacho dice Quiero ir a Mar del Plata Qué lindo Entonces bueno Cacho se pone bien Salimos con las 200 lucas En una valija Mar del Plata En un auto viejo Un Torino Imaginate Un forfán Todo por la ciudad Nos vamos Más bien Torino Mar del Plata Paramos a comer Las medialunas En esa talaña Comemos Nos pasan cosas La gente nos saluda Nos pide una foto Nos pide un autógrafo Y seguimos a Mar del Plata Llegamos Hablamos con Daniel Scioli O con ¿Cómo se llama el del ermitazo? No me acuerdo Aldrey Iglesias Aldrey Con Aldrey Que nos das Aldrey Vamos por Cange Buscando el Cange Nos dan un piso Del provincial gigante ¿Pero y las 200 lucas para qué? No Para viajar Para los gastos Entonces Llevamos las 200 Nos da Aldrey Un piso Impresionante En la suite Todos juntos Bueno Cacho Vos un lugar Donde puedas respirar Que tengas el aire de mar Porque está falto de aire Vamos a darte esta habitación Vos Bambi ¿Qué habitación querés? Quiero aquella Estoy cerca de la puerta Bueno Coco 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 no está Coco va así ¿Cómo? ¿Y dónde está Coco? ¿Qué habitación le damos? Y viene Coco Que era el que tenía el portafolio Coco Basile Coco Basile Un gran amigo El único técnico que dirigió Messi y Maradona El último técnico campeón Con la selección argentina Copa América Del 93 Dos copas invicto Con ese bozarrón característico Con ese bozarrón característico Coco Muchachos Les arruiné el viaje Me jugué las 200 ¿Cómo? No dijimos Esto es el argumento ¿No? Pero es el argumento Están con toda la pelina Pero dijimos Que íbamos a cortar Con todos los vicios Con todas las cosas Que nos hacían daño Con todos los errores Que cometimos ¿Cómo te jugaste las 200 No? Las perdió Nos quedamos pasto, Mirta Y Cacho Que está escuchando Recibiendo una bocanada De aire de mar Y seguillote Conseguí un teatro Que vamos a hacer La última gran función Ay, qué buena película Y entonces ahí vamos a invitar A todos ustedes Para participar de la gran fiesta De este gran Así se tiene que llamar La última gran función La última ¿Te gustó? Me encantó ¿Pero lo requitaste? Muy bien Muy bien Gato y bien contado Muy bien contado Uy, a ver Espera que no quiero mentir otra vez Otra vez Decime, decime Si me voy hacia adelante Cuidado Tengo mensajes Patricia ¿Estás enojada con Natcha Guevara Después de lo que pasó En Showmarch? Cintia, mensaje de Twitter Son auténticos los mensajes ¿Contesto? Sí, sí No, yo no me enojo con nadie ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ella estuvo Se enojó con alguien No, no Pero mirá Se enoja, Natcha Se enoja con la gente Y a mí me dio Te voy a contar lo que me pasó Yo estaba trabajando Para la cena de la fundación En mi casa Cuando de repente Veo a Samir Que estaba haciendo Este número de él Con Sandro Y lo veo a un costadito Al señor que imita a Sandro Un señor que no fue a concursar ¿Qué fue? A los que van A robar un poquito de cámara Es para ligar un laburito De fin de semana ¿Sabés? Sí Entonces A la gente que va ahí A eso No se lo hunde Para mí Manera de ser Al contrario Se le da una mano Se le da una mano Cuando vi que decía Todos los imitadores Son malos Y el señor Se quedó Y dijo Pero Pero como me dice eso Yo tengo este traje Que es de Sandro Y vivo de esto Y vivo de esto Y como me dice Y se puso Y me hice la casa Ay mira Se me hizo un nudo en la garganta Y entonces escribió un tweet Inmediatamente Yo no soy de hacer esas cosas Pero lo puse Y puse Nacha Guevara Dejate de joder Terminante Bueno pero Pero con eso Hicieron dos programas de televisión No tengo la culpa yo No tengo la culpa yo Bueno Sinceramente Pero me dio Me dio rabia ¿Sabés por qué? Porque no está en el concurso Porque si vos me decís Que bueno Que te agredió a vos O a vos Que están bailando Bueno arréglense la chicos Ya saben a qué van Claro Pero un señor que está ahí A ver si liga un poquito más de trabajo Aparte el señor No Tiene más presencia que cualquiera de nosotros Y divino ese señor Va siempre El mago sin dientes El mago sin dientes El mago también Me lo crucé mil meses Cuando uno va a tocar a fiestas Y si no te gusta como cantó Lo dejas pasar Pero lo dejas pasar No no Bueno fue eso Nada más que eso Pero yo no me enojo con nada Corte volvemos Espere mi querida un segundito Le quiero preguntar Depende del vino Que no lo hice Y para esta noche un vino especial ¿Está bueno el vino? Yo soy ¿Ya está? No le quería preguntar ¿Tienes que ir a la pausa? Le quiero preguntar a Ergun ¿Cuántas veces al día Debe rezar un musulmán? Un musulmán Dos veces Necesito Namaz Cinco veces al día Son muy cortas Cortas oraciones Cortas oraciones La religión musulmana Tiene cinco condiciones La primera La primera Creer que Dios es uno Y que no hay más Dios que Allah Que es el único Dios Dios Es Dios Es el mismo Dios que el de los católicos Y que el último profeta es Muhammad Pero el último No el único Porque la religión musulmana cree que existen los anteriores Los anteriores La segunda La segunda La segunda Condición es Ayudar a los pobres Y la tercera Cada once meses Ayunar Se llama Ramadán Porque Dios nos da muchas cosas Y durante treinta días Una vez al mes Hay que hacer sacrificios Y la tercera Cuando el sol Hasta que atardece No se come No se toma Dördüncüsü Haca La cuarta Condición es Peregrinar a la Meca Y la última La quinta Cinco veces al día Poner una alfombrita Orientada hacia la Meca Y rezar Y arrodillando Y gracias por esta oportunidad Para explicar como es nuestra religión Esto es muy importante En todo el mundo Están como deformando La imagen del islam İşte Isis Los fundamentalistas Ama gerçek Un musulman Si quieren ver Acá hay uno Estoy acá dentro de ustedes Hermandad Compartir Son cosas que predican Hoy por ejemplo Fuimos a un sol Para los chicos Eso también Para UNICEF Con el 13 Yardımsever olmak Ser solidario Es parte de ser musulman Esa religión Una cosa muy cortita En Turquía Hay un baile Que se llama Mevlana No se si conocen Danseden Bir ele Aşağıya Doğrudur Es un baile Que se hace girando Una mano del bailarín Va hacia abajo Porque la tierra Está abajo Venimos de la tierra La otra mano Mira al cielo Porque en el cielo Está Dios Y giran Hasta llegar Hasta llegar Al trance Y empiezan Con una comunicación Con Dios A través de ese trance Porque nosotros Nosotros recibimos De Dios Y se lo damos A otra persona Porque un día Cuando morimos Aquí apenas Y liste Va a quedar eso Un nombre Nada más Mirta Hanım ¿Qué le dice? Ergün Bu bir adam Ya kötü Bu bir adam Bu Bu Mirta Ergün 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 Por ejemplo, tu hijo tiene que ser bautizado, después de la comunión. Si se casa por iglesia, se separa, divorcia es un problema para la iglesia. En el Islam, hay una frase que quiere decir en árabe. El que dice, repite esa frase, se hace musulman. El que dice, repite esa frase, se hace musulman. ¿Como la frase? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühühü ve resulühü. Tanrı sadece Allah'tır. Significa, Dios es Allah. Son peygamber Muhammed. Y el último profeta es Mahoma. Allaha kimse rakip çıkmasın. No existe una competencia de Dios. No hay otro Dios. Bu, basta, bu. Eso es todo. Bueno, les cuento que Turquía está ubicada entre Asia y Europa. Su población supera los 70 millones de habitantes. 70 millones de habitantes. El fundador de la Turquía moderna fue Mustafa Kemal Atartuk. Kemal, ¿eh? Sí. Sí. La ciudad de Estambul se la conoció antiguamente como Bizancio y luego Constantinopla. Y la capital es? Estambul. La capital es? Ankara. Ankara. Esa es la segunda vez que comete un mismo error. Decime. Esa es la segunda vez que... Esa es la segunda vez que... Esa es la segunda vez que... Pero esta vez no la interrumpí. Ah, bueno, otra vez me interrumpí. Bueno, ¿tenemos que ir a una pausa? Ahora a ver. Ah, porque va a cantar, va a cantar. Ahí estoy sugestionada con esto. No, no, está perdonado. ¿Está bien? Yo te estoy controlando. ¿Podemos retirarlo, chicas? No, porque tengo unos llamaditos de la gente que les quiero decir. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta. Cópola. ¿Qué pasó? Espera que preguntan algo. Ah, bueno. ¿Cuáles son los jugadores... Digo bueno porque es bueno. ¿Cuáles son los jugadores más exitosos que representaste en este momento? José, mensaje de Twitter. Bueno, representé a todos hasta que llegué al más grande. ¿Qué haces ahora, Cópola? ¿Cuál es tu medio de vida? Ahora seduzco. Quiero convertirme en el gigoló, pero seguro seduzco a la mamá de mis amigos. A Norma Mateo, por ejemplo, que la amo. La quiero. La mamá de un gran amigo, Nicolás Mateo, y a Roberto, su marido. Que los amo. A Alba Rosa. Son todas... Te aman a vos. A Alba Rosa les voy a festejar su cumpleaños de 80. Me estoy dedicando a esas cosas. Me entrego a los amigos. ¿Pero qué haces todo el día? Muy bien. Amo a mi mujer. Amo a mis hijas. ¿Las visitás? ¿Se ven? Sí, sí. ¿Todas viven en la Argentina? Todas viven en la Argentina. Porque había una que vivía en Estados Unidos. No. Se separó de su pareja. Esa es la mayor, me parece. Esa es la mayor. Sí, sí. Y estamos acá. Y tengo un momento feliz. No. El otro día, yo estaba por la calle. Ya voy, querida. No me apure tanto. Mirá, yo estaba... Mirá. El otro día yo estaba por la calle, y sale una chica de una chocolatería y me dijo, Patricia, ¿nos podemos sacar una foto? Le digo, sí, pero adentro de la chocolatería. Estaba solita. Nos vamos a sacar una selfie, y aparece el señor de la nada, de la calle. Y dijo, no, no, estoy yo para sacar la foto. Le dije, ¿vas a comprar? No, 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 yo soy el fotógrafo. Y se fue. Y se fue. Así que estabas paseando. Ayer me estaba probando este vestido con Elsa Serrano. Cuando supo que venías, te mandaba un beso, que te quiere muchísimo. Jasmine, ¿cómo hacés para no enamorarte de Ergun? Pregunta Carla. Buena pregunta. Buena pregunta, eh. Ergun es mío. Tendré que estar 24 horas con él para entenderme. Ay. ¿No te enamoraste de él? No. No, no, no. Primero somos como hermanos. ¿Vos vivís dónde? ¿Vos vivís dónde? Yo en Estambul. En Estambul. Sí. Ergun, ¿tenés planeado casarte cuando vuelvas a Turquía? Me echa mensaje de Twitter. Me voy a la pausa. Bueno, bueno. Corte y volvemos. ¿Verdad que no había más cortes, chicos? Volvemos. ¿Sí? Ya volvemos. Bueno, corte y volvemos. Ya estamos de vuelta, señora. Yo no quería cortar. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias, Susana. Te llevaron. ¡Qué rico! Me llevo bárbaro. Y no queríamos ni zapatito. Gracias, señora Rosana. Patricio, soy un sol. Gracias. Si no querés cantar, canta él. No, no, no. Le dedico un pedacito a Susana. Bueno, ahí está. Muy bien. Bendigo la luna porque fue testigo. Bendigo el silencio que fue nuestro amigo. Bendigo el momento de haber decidido correr el riesgo de vivir. Aplausos. 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 Nos vamos a la pausa y volvemos y nos despedimos, señores. ¿Van a ir a votar, no, mañana? Sí, claro. ¿Van a votar también? ¿Segurá que va? Él me acompaña, pero no puede votar. ¿Pues yo vi una foto que no te acompañó ya? Me acompañó a votar. ¿Ha visto? Yo vi que te había acompañado. Sí, full lío. Usted se pierde una. No puede entrar al cuarto oscuro. Ahora no puede. Esa vez era electrónico, entonces sí pudo entrar al cuarto. A Jamin le voy a presentar un novio también. ¿Ah, sí? Sí, sí, quiero novio para Jamin. Tiene candidato. Un poquitito de... ¿Vos sabés qué decís cuarto oscuro? Hace muchos años yo fui a filmar una película a España, ¿no? Doña Francisquita. Y un muchacho español que estaba en el equipo. Claro, en la época de Franco. Entonces no había elecciones. Y me dice, un día me dice, Mirta, ¿cómo es el cuarto oscuro? Ah. Y es una cosa que me quedó grabada toda la vida. Nunca habían votado. No saben cómo es. No sabían lo que era democracia. Claro. Lo que es la democracia no conocía. Bueno, me voy a la pausa y volvemos a seguir. Continúe con nosotros, que esto es lo mejor que hay en la televisión. Es lo mejor que ha pasado la noche. No me ha pasado. Hasta acá. Ahora estamos en el aire. Estamos tomando un riquísimo Café Cabral. Es la planta de café. Delicioso. Bueno, sí. Le mandamos un beso a Marticito Cabral. Es que lo queremos todos los que estamos acá. Claro que sí. Ya nos sacó. Muy rico. Muy generoso. Todos nuestros invitados se llevan de regalo productos Cabrales. A ver, ¿qué más sabe hablar en el castellano? ¿Español generoso? Yo puedo hablar español porque yo tengo en real, sinceramente, pasión por el castellano. ¿Sí? Yo pienso que si vos realmente quiero un país, la primera cosa es que está importante. Ah, no, no se ha engañado. No habla español. No, no, no. Todo el tiempo. Y en el brindis le gustaremos muy bien. El espumante extra brud, también de bodega privada. Para un momento especial, un espumante único. Bodega privada extra brud, probar para creer. Cada uno tiene... Ah, vos me querías decir que tenés algo. No, dos cosas. Primero, saludos del gran maestro Chucho Valdés. Ah. Porque me dijo Mirta, el gran pianista cubano, ¿no? Acabo de grabar un disco en Málaga con él que sale a fin de año de Boleros Cubanos. Me dijo Mirta Legrán es la estrella máxima en Cuba. Sí, sí, me quiere muchísimo. Le mando un gran saludo cuando venga a Argentina, la quiero conocer. Ay, qué divina. No, no, estaba enloquecido. Le mando un beso por si no se está viendo. Eso por un lado y por el otro lado quiero levantar la copa, que ayer fui a ver Cuatro Cuartos, una obra de Love, donde está mi hija Marta Medivita. Está tu hija, sí, sí. Y un elenco maravilloso, así que les mando un beso muy grande a todos. Brindo por estos chicos. Decí en qué teatro están, decí en qué teatro. En el Teatro del Cubo, en el Teatro del Cubo. La calle Celaya. Viva el teatro. Viva el teatro. Sí, señora, viva el teatro. Cada uno tiene su reloj. ¿Tenemos nuestro reloj? Este es nuestro callequero que sepa. Muchísimas gracias. Ahí está el Perón. Y este te ha tocado, mira, qué bonito. Muy bonito. Parece un cartel divino. Rosa, me hace juego. Muchas gracias. Gracias, amorosa. Divina, 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 amorosa. Muchas gracias. Cómo me divertís, cómo me haces reír. Me divertís muchísimo. Decíle a tu suegra. Susana, no de julio. Eso es basaliza, ¿eh? Basaliza total. Me da lástima de hacer este zapatito. Muchas gracias, mi querida Gisela. Muchas gracias. Es demasiado joven para sufrir. La vida es demasiado corta para sufrir así. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Gracias, Mirta. Le puedo mandar un abrazo a Alberto Lotuf, al periodista número uno de Rosario. Ah, sí, lo conozco. Cómo no, excelente. Excelente tu programa. Muchas gracias, Mirta. Y a la gente de Radio Latina, FM 101.1, que también te sigue encima. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias. Sos un encanto. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos los participantes de Showmatch. Ah, pero bravo. Mira cómo habla el canal. Señores, no se peleen, no disputan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana, esto es un homenaje a Paulita Chávez y a... Distorti, a José María. Mañana estará con nosotros el doctor Daniel, más cerca, señor, más cerca, querido. Más cerca de la cámara. El doctor Daniel López Rossetti. Campi, que bailó maravillosamente. Y hizo un homenaje a Tato Bores. Marina Bores, que va a estar con nosotros, la hija de Tato. La doctora Ana Rosenfeld. Matilda Blanco nos va a decir quiénes son las mejores y las peor vestidas en la televisión. Y José Roca, dueño del restaurante número uno del mundo. Bueno, señores, los espero mañana a la hora y media de la tarde. Y prendete a la chiqui. ¡Prendete al trece! Un beso para todos. Muchas gracias.